Bueno, yo he sido presidente de la Federación de Municipios y, por lo tanto, pues tengo un gran respeto a la institución y a lo que representa, ¿no? Bueno, he podido tener discrepancias con cómo ha desempeñado el presidente actual de esa federación, pues su mandato, ¿no? Porque yo siempre he entendido que la Federación de Municipios debe representar a todos los ayuntamientos de todos los signos políticos. Por eso es importante que el presidente de la federación sea neutral en sus actuaciones. Y es lo único que tiene que ser comprometido es en la defensa de los intereses de los ayuntamientos. Gobierne quien gobierne y sea cual sea el signo de esos ayuntamientos. Es decir, siempre defender al poder local, al mundo municipal. Y yo he entendido que en algún momento, pues él ha podido escorarse a los intereses socialistas. Y por eso he podido, en ese caso, hacer alguna crítica. Más allá de eso, hay una relación cordial en lo personal y una relación correcta en lo institucional. Prueba de ello es que esta misma semana firmaremos el convenio por el cual la Comunidad de Madrid otorga una subvención muy importante de casi 600.000 euros a la federación para su funcionamiento. Por tanto, la colaboración es buena. El apoyo que nosotros prestamos a esa federación es importante. Y siempre contamos con ella para cualquier proyecto, cualquier iniciativa, pues les consultamos. Porque entendemos que tienen una representación desde el mundo local y nos gusta contar con ellos.